Vamos a continuar hablando con Mika, porque hay una foto que surgió a las redes sociales de Laurita Fernández y Nicolás Cabrera en un súper, ¿fue así? Sí, reconciliación confirmada, lo podemos decir. Ya están confirmados, están juntos de nuevo en un supermercado de Pilar. Bueno, viste, los famosos también van al supermercado y recordemos que ellos no quisieron hablar mucho del tema de su reconciliación, pero sí ya se habían conocido algunas fotos hace algunas semanas donde estaban paseando muy juntos en un barrio privado, donde ellos habían comprado una casa donde se iban a ir a convivir así antes de su separación. Esas fotos se conocieron hace algunas semanas y ahora ya con la relación un poco más afianzada y la reconciliación ya, te diría, confirmada, se los ve juntos en un supermercado de Pilar, esa lleva el changuito, yo sé que esos detalles ahí se le interesan. Y Cabré estaba al lado, por supuesto, los dos con barbijo, también en el supermercado estaba bastante tranquila la cuestión y ella también en el cantando estuvo dando algunas pistas, dijo que Nico Cabré no la mira porque se pone nervioso, pero no negó el tema. Así que yo ya estoy en condiciones de afirmar que reconciliación confirmada, Laurita Fernández y Nico Cabré están juntos de nuevo. Ay, pero yo hasta que no le diga a ella, alguna de las partes no creo que estén reconciliadas. No, pero ella está ahí, me hizo un guiñito y dijo que sí, que bueno, que estaba ahí y que no negó las fotos. Ah, ok. Y por supuesto que están, 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 están. Están ahí probando de nuevo, obviamente que es todo muy reciente, a los famosos les pasa esto, cuando empiezan ahí como algo reciente o cuando se están reconciliando, bueno, ya todo el mundo quiere un título, pero a veces no está fácil. Bueno, pero esto de estar juntos en el supermercado significa que están viviendo juntos otra vez. Bueno, en principio de los fines de semana es posible que sí, también recordemos que Nico Cabré tiene a Rufina con la China Suárez, que pasa mucho tiempo con él, así que quizás durante la semana estará en Capital. La verdad que no tengo tanta información con respecto a eso, pero lo cierto es que estaban en la zona de Pilar, donde ellos se compraron una casa en un barrio cerrado de esa zona. Claro, más ahora que la China está con la beba, entonces es una cuestión de dividir y ayudar un poco, ¿no? Siendo el papá de colaborar en este momento tan especial. Bueno, vamos a ver qué pasa. La cuarentena y estos días de frío, evidentemente aceleran las decisiones de reconciliación. Y el dato de Mica es extraordinario, porque al manejar el changuito e ir hacia adelante, esto es casi sociológico. Para manejar, lo llevaba Laurita. Ahí eso marca claramente que la decisión de la reconciliación está en manos de Laurita, es casi graficarlo en un hecho. Vos estás diciendo quién manda a la pareja, no tiene nada que ver con eso. Para mí, toma ella la delantera en la relación y eso lo marca en esa imagen de seguime Nico, que esta vez vamos a andar bien. Esta vuelta manejo yo las reglas. Es descriptivo, te lo digo, es casi lenguaje no verbal. Ah, bueno, sí, yo también, viste, dale. Guillo y Mica, dale. Muchas gracias, amiga, por el apoyo. No, 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 por Dios, los juntos se potencian, mi Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo prefiero escuchar alguna de las partes que de alguna declaración, porque a mí me gusta mucho la pareja. Sí, sí, la pareja, la verdad que se nota, que se quiere mucho. Esa, ya te digo, de Brito, por supuesto, justamente su compañero en el cantante es de Brito, así que cada vez que aparece algo, él medio que le tira un poquito y esa no lo niega, digamos. Si estuviera en otras situaciones, ella diría, no, pero nada, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, ella lo ha dicho cuando se ha separado, ha dicho que estaba muy dolida con la situación, que no lo había superado. Así que me parece que está todo bien, se la ve bien a esa y también el supermercado es algo íntimo, porque si estás ahí como viendo si sí o si no, no vamos juntos al supermercado. Me parece que es como un plan y lo compartieron juntos y se los ve bien. Me parece que ahí está. Me gusta, me gusta. ¿Qué, Guillo? Decilo, Guillo, dale. No, porque hay una teoría que tengo con mis amigos, que es que también una persona, hombre o mujer, mira el carro de quien está haciendo las compras y describe casi con total certeza qué tipo de bebida lleva. Si en ese carro, tendríamos que hacer un análisis de imagen, hay algún tipo de bebida, alcohol o algo así, vemos que es un momento de festejo. Hay rock and roll en esa pareja. Si hay más leche no pasteurizada y o algún tipo de... No, me estás hablando en serio. Yo te digo, es un análisis, yogures, pan lactal, negro, muchas veces, ahí hablamos más de un seno familiar donde hay algo más vinculado con los niños, está tranquila la pareja, está construyendo cimiento de familia. Eso lo hemos analizado con mis amigos en muchos momentos de verano en Costa Atlántica. Es que lo que me estás diciendo, ahora que voy al supermercado voy a tapar el changuito, que no vean lo que llevo. Bueno, Gaby, porque ahí te sacaron, esta señorita vino sola a vacacionar y ahí, hola, tengo un vino. ¿No es así? No puedo creer lo que estoy escuchando, mija. ¿Vos coincidís en serio en esto? Me gusta, me gusta, yo no estoy yendo al mercado, estoy haciendo las compras online, no sé si eso también tiene otro... No, yo estoy podrida que me manden cualquier cosa, entonces voy personalmente, me cansé de renegar con eso. Yo les digo, yo les digo. Bueno, está bien, bueno, cambiamos de tema, dejamos el tema acá porque entre esto del changuito, no sé, voy a pedir un changuito con lona privado ahora. Claro, no, ojo, porque te sacan la ficha, el toque.